Aleluya ¿Ves? Así es mi hermana, así es mi hermano, escucha y besa la danza Hoy es tiempo de venir, escucha y besa tú Que te llama el Señor, que te llama el Señor, oro de pecado Hoy es tiempo de venir, escucha y besa tú Que te llama el Señor, que te llama el Señor, oro de pecado Que lo curioso será, junto a ver el Señor Aleluya 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 Así es hermano Hoy es tiempo de venir, para escuchar la palabra del Señor Porque no sabemos, que día, a que hora, viene la venida del Señor Aleluya 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 Hoy es tiempo de venir Escuchar mi amor Que te llaman Señor Que te llaman Señor Por haberte calor Que te llaman Señor Que te llaman Señor Por haberte calor Quien lo grioso será Cuando vele Señor Al entrar por las calles Aquella es pasión Que nos fue preparar Al entrar por las calles Aquella es pasión Que nos fue preparar Aleluya Aleluya Al entrar por las calles Al entrar por las calles Al entrar por las calles Al entrar por las calles